Desde muy pequeños el ser humano tiene un vínculo especial con las madres. Ser madre es algo maravilloso, realmente te cambia la vida y la forma de ver la vida, la perspectiva. Pero hay algo que es muy importante, no todas las mujeres son madres y no todas las mujeres saben ser madres, pues es importante entender que no solamente la calidad del amor que tú le puedes dar a tu hijo va a influir durante toda su existencia, pero también ese vínculo, ese vínculo entre una madre y un hijo, esa relación que se supone que tiene que estar más unida que nunca. Recordemos que la única persona que puede destorzar tu vida es tu madre. La única persona realmente que puede hacer que tu vida vaya mejor o peor es tu madre y es que en muchos casos se ve como las madres o mujeres que han tenido hijos son personas tóxicas, personas que tienen problemas no solamente mentales, sino también problemas en los que se derivan por ello problemas como una doble personalidad, la envidia, los celos, la competitividad y sobre todo la falta de autoestima. Esto hace mucho que una madre pueda perjudicar demasiado a su hijo o a su hija porque siempre lo anda comparando, siempre lo anda etiquetando y lo más importante siempre anda intentando o siempre intenta destrozar a su hijo o a su hija. Sin límites, por cierto. Y es que ¿cuántos de los que me estáis escuchando no habréis tenido una madre que siempre os ha estado comparando con el vecino o con el hijo del vecino, que siempre os ha estado sometiendo a una manipulación muy importante o simplemente que os ha hecho sentir que no sois tanto, que no sois suficiente? Todo esto ha derivado a que tengamos o que tengáis, mejor dicho, o se desarrolle, perdonad, o que se desarrolle falta de autoestima, falta de confianza y por lo tanto esto derive a irse con personas que tengan muchas carencias dentro de su vida y que por lo tanto esto también te derive a consumir ciertas drogas o ciertas sustancias para olvidarte, para olvidarte de esa vocecita que te dice que no vales nada. Estas cosas suelen pasar. Hay personas que tienen una infancia muy difícil y que por mucho que les vaya la vida bien siempre recuerdan el patrón que le ha hecho su madre. Por eso es muy importante entender que hay que sanar estas heridas ya que son muy difíciles y que por lo tanto tienes que sanarte tú. Bienvenidos a Lights Up. Y es que recordemos que a eso se le llaman madres tóxicas. ¿Por qué tu madre es capaz de destruir tu vida? ¿Por qué tu madre es capaz de tener una influencia sobre ti, sobre tus pensamientos? Y sobre todo, si no eres capaz de poder controlar tu mente, si no eres capaz de sacarte esa mala toxicidad de tu mente. ¿Por qué una madre puede destruir a su hijo? Pues es muy sencillo, porque nosotros desde pequeños solamente amamos a nuestras madres. De hecho, cuando nacemos, nacemos perfectamente sin ningún tipo de odio, solo amor. Somos humanos que nacen con la cabeza, como aquel que dice, vacía. Y por lo tanto, nuestra madre es la que nos tiene que ayudar, no simplemente andar, caminar, sentarnos a comer, saber cómo comer, saber cómo hablar, saber cómo comportarnos, sino también cómo amar. Nosotros nacemos con amor. Recuerden que no existe la dicha de que, oh, es que es un niño muero o no, perdona. Todos los niños nacen con amor. No hay ningún niño, ninguna de esa fa de la tierra que nazca con amor. Solo hay uno entre un millón. Y eso significa que de verdad, o sea, ha tenido que tener una mala suerte. La mujer que lo haya tenido. Se está viendo muchísimo en esta etapa, en este ciclo, de que hay muchas madres que matan a sus hijos. Hay muchos hijos que matan a sus madres. Pero, ¿por qué una mujer que podría, que te da la vida, te la puede destruir? Bueno, una de las características de ser una madre tóxica es eso, es el criticar a sus hijos. La forma en la que crían a sus hijos con la responsabilidad de la educación. Educar a sus hijos de tal manera que tengan todas las responsabilidades de un adulto, pero critican a sus hijos por hacer cualquier cosa. Es una de las características muy, muy vista en una madre tóxica. Una madre que nunca está feliz. Que nunca está feliz con nada de lo que haces. Que si tienes un problema es como que el problema es tu problema y el problema es porque es tu culpa. No todos los problemas que tengan los hijos son su culpa. Es cierto que el 99% o el 100% de la vida que tenemos es de las decisiones que tenemos, pero si ponemos, por ejemplo, el ejemplo de una pandemia, nadie quiere tener una pandemia. Nadie quiere estar enterrado en su casa. Nadie quiere estar enfermo. Por lo tanto, durante esa pandemia se han visto un montón, no solamente de mujeres maltratadas que han sido asesinadas a manos de su pareja, sino también de hijos e hijas que han caído en depresión, que han tenido una muy mala racha estando con sus padres. Y es bastante perjudicial para vuestra salud mental, ya que lo único que hace es volver a estas personas, no voy a decir más introvertidas, pero posiblemente quitas un vacío a tus hijos, llenas ese vacío, perdón, a tus hijos. Les haces realmente creer que no eres nada, que no eres una madre, simplemente eres, bueno, es una opinión personal. Cada uno que la llame, como le dé la gana. Otras de las características que tienen muchísimos los padres es la manera de hablar. Sí. La manera de hablar a tus hijos hace que se frustren más rápido, hacen que nunca crean en ellos mismos. Y esto les hace tener una falta de motivación, y no solamente de motivación, sino de autoestima. Y esto es muy importante, porque si no tienes autoestima, no tienes nada. Hay muchísimas personas que tienen ideas maravillosas. Hay incluso personas que se ven, vamos a decir, se ven obligadas a sacar lo peor de sí mismos. Sabías que depende de cómo trates a tus hijos, sobre todo de la manera en cómo hables a tus hijos, podría impactar en la manera en cómo ellos traten a otras personas, especialmente con los chicos. Si os dais cuenta, todo aquel que sea un chico que no sepa tratar a una mujer, que no sepa, simplemente, cómo tratar a una mujer que no sepa el tener esa educación, que no sepa valorarla, el que no sepa discernir entre tener una mujer a su lado, entre tener una persona a su lado, una chica a su lado, que lo quiere tal y como es. Simplemente valorar a esa persona como se debería de valorar a él mismo, viene por su madre. Por desgracia, ese niño ha tenido que tener bastantes discusiones con su madre, posiblemente insultos con su madre. Hay personas que llegan a las manos, algo que está muy mal. Hay que tener cuidado con esto, porque hay muchos chicos que son muy buenos chicos, pero que por sus madres no son capaces de tratar a una mujer. Y esto los vuelve fríos distantes y además te observan y te miran como un objeto. Hay muchísimos de esos allá afuera. Otras de las características, por ejemplo, de una madre, la manipulación. La manipulación no solamente puede ser verbal. Han habido casos en los que hay muchísimas mujeres que no solamente las han manipulado a sus hijos o a sus hijas verbalmente, sino que también lo han hecho físicamente. Vamos a poner el caso para que me explique mejor. Supongamos en el caso de que hay una persona, esta madre, que vive con su hija y con su hijo. Y bueno, hace una compra. Y siempre compra las mejores cosas favoritas al chico. Pero en cambio a la chica nunca le compra nada de sus cosas favoritas. De hecho,